Que le importa la camisa Que no le pongan botones Contestan los pantalones Que se los pongan deprisa Contestan los pantalones Que se los pongan deprisa Ay, virgen de la caridad Resuélveme este problema La camisa sin botones Resulta muy deficiente La camisa sin botones Resulta muy deficiente Pero un consejo consciente Nos brindan los pantalones Pero un consejo consciente Nos brindan los pantalones Ay, virgen de la caridad Resuélveme este problema Camisa sin botones No se puede abrochar Camisa sin botones No se puede abrochar Pantalones sin botones Ni, 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 ni ni, 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 ni ni, 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 ni ni, ni ni, 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 ni 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 Camisita sin botones no se fue a oro ya Pantalones sin botones ni la ni la Pantalones sin botones ni la ni la Camisita sin botones no se fue a oro ya Pantalones sin botones ni la ni la Pantalones sin botones ni la ni la Pantalones sin botones ni la ni la Pantalones sin botones ni la ni la